FEMINISMO Yo diría que es ligado a los feminismos, por así decirlo. Siempre traté de divulgar el debate teórico-político dentro de los feminismos, incluso no necesariamente los de acá de la Argentina. Eso me interesó bastante de manera que funcionara como una difusión en términos accesibles. Me pareció que eso fue importante. Es decir, hacer de un gueto, porque siempre te proponen el suplemento como si fueras a la revista femenina, ¿no? No, va a ser para ti, pero de otra manera, digamos. Es lo que te proponen a veces, ¿no? Un para ti, pero al revés, digamos. Te proponen un para ti, digamos, con diferentes variantes progres, viste, un para ti que hable de pronto del aborto, viste, del divorcio, pero la idea es transformar eso. Es decir, yo no creo demasiado en los límites de la censura o de el encargo. Sí. Después, con esa... Siempre hay un territorio vasto que vos podés transformar en lo que querés, ¿no? Claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.